Y ahí sale el atleta argentino, a nivel número 2, evento número 11, con chicos de 17 y 18 años, 100 metros libres, avanza el argentino, que tiene discapacidad motriz, con limitaciones físicas en sus piernas. Hay que destacar la importancia que tienen las piernas también en la natación convencional, por eso el esfuerzo que hacen estos chicos y como potencian los músculos de los brazos, de la espalda, es muy notorio. Ahí vemos a Brian, que tuvo muchos mensajes esta mañana, Romina, la mamá de Brian nos escribió permanentemente. Y ahora puede disfrutar en vivo a su hijo que va a llegar Brian, llegan uno, llegan dos, llegan tres Brian, Brizuela, un minuto 24.99 para el argentino.